Entraron ejecutores, soy Traxium y estamos de vuelta en la serie con Francia, con el mod de Anka, en el año 1863. En el capítulo anterior declaró esa guerra entre Austria y Prusia, la gran practicidad, la mítica, aunque el imperio austríaco quiere que acepten su hegemonía y de momento Prusia no pide nada a cambio. Así que vamos a tener que ganarles esta guerra o al menos echarles una mano, perdemos bastante dinero así que vamos a tener cuidado con eso porque desde luego no tengo intención de coger demasiada deuda. No he comprobado muchos comentarios de los últimos vídeos, ya sabéis que tenía bastantes grabados, así que espero que no lo tengáis muy en cuenta porque he ido un poco liado de tiempo. Estábamos movilizando, vale, es interesante tenerlo en cuenta, aunque no me acuerdo por qué porque no sé si íbamos realmente sobrados. Aunque bueno, al final si cogemos un poquito de deuda pues tampoco pasa nada. Tema, ya sabéis que estamos esperando que nos bajara la infamia para invadir Oman, pero bueno, de momento tenemos esta guerra para entretenernos un poco, aunque es cierto que no es lo más ideal estar en una guerra para bajar la infamia, pero bueno. Vamos a ver si estos son nuestros aliados enemigos, que la verdad que no lo he comprobado mucho, vamos a mirarlo. Y efectivamente son enemigos, parece que son los prusios, los prusios en su gran mayoría, y que no estamos atacándoles en cualquier caso, así que vamos a empezar a invadir un poquito por aquí. Vamos a meter gente para allá. Bien, tenemos aquí este ejército, que también lo estamos haciendo subir. Vale, aquí empezamos una pequeña batalla, en la que parece que vamos a ganar sin problemas, así que perfecto. Y marcharemos sobre Berlín tarde o temprano. Me piden bastantes accesos, pero prefiero denegarlos porque de momento no me interesa. Así que, sin más, vamos a ir avanzando sobre terreno prusiano. Y intentar conseguir el máximo wardscore posible para que nuestro aliado prusia, austria, perdón, se ponga en una situación más cómoda de cara a afrontar los tiempos venideros. Vale, aquí parece que tenemos unos invasores en Dunkerque. Así que vamos para allá. Vale, y en principio ganaremos sin problemas. Si viene la deuda, si viene la deuda, las cosas como son, pero bueno. Tal vez estamos utilizando más recursos de los que deberíamos. De hecho, vamos a dejaros a vosotros aquí. Pero bueno, no creo que sea un gran problema en un momento. Lo que sí que recuerdo es que me prohibisteis conquistar nada en China a cambio de aumentar el límite de infame. Así que no podemos ir a China al menos de momento. Supongo que más tarde igual sí que me dejaréis. Aquí Prusia le va a conquistar una zona bavaria, si abapieron. Así que tendremos que esperar. Esto era enemigo, así que no me importa que lo asedien. Y tenemos una nueva reforma. Principio demográfico aquí. Tendría que ser o tema escolar o tema de salud. 3,45 y 3,91 aquí. Pues vamos a pasar el escolar para aumentar esa educación. ¿Qué nos interesa? Tendremos que hacer barcos, pero ahora en la situación en la que estamos con tan poco dinero, me temo que paso. Barcos, por supuesto, para terminar ganando a los malditos ingleses. Así que es bastante importante. Tener más fuerza que ellos y poderles ganar guerras. Lo que, claro, estoy pensando que si Prusia entra a ser una especie de satélite de los austríacos no podremos invadirles. Pero bueno, no se puede pedir todo. Aquí estamos asediando, pero deberíamos perseguirles. Van a Kleves. Que Kleves estamos librando una batalla aquí. Así que, pues bien, que se metan. Eso no debería pasar en el juego, supongo, pero bueno. De hecho, estoy viendo que movilizar no era necesario. Es que creía que estaba Rusia, pero realmente no estaba. Creo. Hola, Ferran. Vale, había entrado aquí un chaval. Perdón. Esferas, efectivamente, aliado con tal y cual, pero bueno, no están en la guerra. Así que esto está de lejos ganado. Vamos a licenciar a las tropas porque es que no merece la pena meterles en la guerra. Es absurdo. Bueno, acabaremos con estos Prusos. Vamos a marchar con estos. ¿Qué podríamos asegurarnos de ir hacia Berlín? Venga, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué puede salir mal? Vamos a poner aquí un líder. Este mismo, que tiene dos de ataque. Está muy bien. Vamos para allá. Y efectivamente nos sobramos. No creo que nos detengan. Porque por aquí está ganándolo todo a Austria. Y bueno, esto ya está muy de cara, esta guerra, por lo menos. Así que preocupación es cero. Y bueno, tenemos que seguir controlando el tema colonial, que ya queda muy poco. Os quería tal vez coger alguna zona de Sokoto más. Prusia no tiene nada por aquí. Dinamarca creo que era sede de Prusia de algún modo. Efectivamente es esfera. Podría añadir yo a Kasusbelli. Ellos piden liberar Sajonia. Me parece que no van a tener mucha suerte. Y ya hemos aseado a Berlín, ¿no? Efectivamente. Berlín está aseado por los franceses. Podemos hacer algo con Japón. Nos lo deben estar sacando esfera todo el rato. Pero son muy pesados. Ya sabéis que a mí el tema de la influencia no me gusta nada, como está hecho. En MDP sí que lo puedes ir controlando porque vas más lento o tal. Pero es que en single player me parece sinceramente que es impertinente. Como está hecho el sistema. Porque es algo que te está ralentizando continuamente. Y que realmente no es divertido. Tener que estar pendiente todo el rato de eso. Y esta guerra ya está ganada. Y ahora veremos el tema de los fuertes. Y estamos con empirismo. Me está metiendo en la industria, si no me equivoco. Brunswick. Bueno, esto ya está bastante. Quedan 155 tropas. Pero bueno. Que en que se hayan terminando todos los asedios. Esto va a cambiar bastante. Vale, aquí hay 41 prusos. Que he hecho acaban de liberar Berlín. ¿Puede ser que lo espillen aquí? No. ¿Igual espillamos nosotros bajos de moral? Sí. Vale. Esperamos esa batalla. No le ayuda. No me ayudan a mí. Perfecto. Ya sabéis cómo funciona la IA en estos juegos. Que no va muy bien. A ver si terminan este asedio. Vamos un poquito más. Está tope. Vale. Vamos aquí arriba. No, aquí. Espero no pillar una deuda, de verdad. Ahora parece que sí que van a ayudar. No, no van a ayudar. Es que no lo entiendo. Hemos ganado. Vamos a perseguirles, por supuesto. Van hacia Madeburgo. Hemos perdido algunas tropas, pero bueno. Y esto es nada. Pues asediarle tranquilamente. ¿Dónde tenemos más tropas? Pues desperdigadas por todo el mundo. 83. Teníamos tropas aquí en Etiopía, si no me equivoco. Algo tenemos. ¿Nos bastaría para conquistar a Mane? Yo creo que sí. Madeburgo. El tema es, nos la queremos jugar con a Mane. Mane Stendhal seguramente. Stendhal. Stendhal no era un poeta francés. Me han ido a hacer demasiado largo el capítulo, porque estoy grabando sin la batería del portátil. De hecho, creo que me hice disculpa en un momento, porque la voy a enchufar. Así que os voy a pedir un pequeño segundo, en pos de hacerle el capítulo más largo. Dando un segundín. Ahora no me veis, pero estoy agachado en una situación un poco patética. Ahora. Ya está enchufado. Vale, perfecto. Perdón. Vale. Stendhal. Hemos acabado con ellos, parece, porque no los veo por ningún lado. Quedan 17 brusos. Ah, no están allá abajo. Vale. Vamos a por ellos. Vamos a asediar. Ninguna prisa. Parece que... Es que está Dinamarca. Uf, me gustaría aprovechar y quitarle la colonia. Sinceramente. Al quitarle el vasallaje de algún modo. Es que no podemos por falta de apoyo. Continuamente es lo mismo, tío. Buen sistema escolar. Prefiero invertir un buen sistema escolar, sinceramente. Y que no se percuta en la alfabetización. Y ha dado paz. Finalmente. Aquí está. César estilidades. Austria. Sinceramente. Eres gilipollas. Sinceramente. Sin agritud. ¿Qué coño? O sea, es absurdo. ¿Por qué? Se diría la guerra ganada. Es que no entiendo. Igual le había infligido bastante esta rota esta con poco más power. Pero aún así. Joder. Lo que tenemos que hacer es barcos a punta pala. Como el que dije. Pero a montones. Lo que tenemos pocos. Poca variedad. Deberíamos sacar más. Vamos a hacer estos en África, Norteamérica y Europa, por ejemplo. Y otra ronda más. Porque esto te repercute en el poder naval. Así que, aunque nos cueste una pasta, lo vamos haciendo. Tenemos que dar otra revisión de las colonias. Del tema puerto naval. Seguramente. Vale. Crecen los liberales un montón. Eso me alegra. Porque quiero que acaben gobernando ellos. Vale. Más puntos de investigación. Perfecto. Y ahora el tema es. Vale. Me he protectorado por ahí. Vapores de hierro. Espera un momento. Tenemos que sacar. Tenemos que sacar. ¿Dónde estaba esto? Aquí, ¿verdad? A ver. Nos faltaba esto. Nos faltaban negociaciones coloniales y fusiles post carga. Aquí. Que sale con más probabilidad con logística naval. Responsabilidad económica. Ametralladoras. Queda todo en el sedenta. Vamos a sacar vapores de hierro para empezar a sacar acorazados a muerte. Luego nos meteremos seguramente en industria, ¿no? En comercio, ¿verdad? Hay que meternos más en comercio, definitivamente. Vale. Pues haremos eso. Nos meteremos a comercio. Y ya digo. Ahora hay que hacer barcos y tropas. De hecho, vamos a sacar más tropas. Ingenieros, que creo que tenemos pocos. Venga, dieciocho. Asaco. Asaco, Paco. Artillería e ingenieros. Luego ya crearemos más tropas. Ya nos daremos mal. Aquí están los de Suez. Que los veo... Los noto preocupados. Vale. ¿Podemos invadir Jauman? Yo creo que sí. Que podríamos jugárnosla. Porque va a ser un 25, creo. Ah, que nos llevamos bien con ellos. Bueno. Eso ya no es así. Reconquista de Calatí. Liberación automática de Palestina. Adquisición de Yemen. Yemen, España... ¡Yemen! ¡Ostras! ¿España va a pillar Yemen? Pues creo que nos tenemos que adelantar. Pues... Esto se me sale de los planes, pero es lo que hay. Establecer protectorado. Lo siento mucho, pero... No quiero que los españoles se lleven esto, desde luego. Entonces vamos a dividir este ejército para que deje de tener... Ese desgaste. Aquí mismo, a Suez. Y a ver si podemos llegar a tiempo con el Casus Belli. Espero que sí. Reino Unido, esta nación, que no sé ni dónde está. Creo que es rollo la India. Macran. Zulu. Desde luego necesitamos superioridad naval con Inglaterra. Y llegar al límite de tropas... Es que estamos bajos, ¿eh? De tema militar. Hombre, con los vapores de hierro empezaremos a hacer un montón, así que... Ahí, desde luego, si nos cuesta poco el Casus Belli, perfecto. Misión a Yemen. Me lo ralentiza, perfecto. Justo lo que necesitábamos. Y de Yemen daré el salto a Oran. Y desde luego eso. Si nos cuesta menos infamia, pues perfecto. No nos vamos a quejar. Vamos a subir esto un poco. De industria vamos muy bien. Vamos muy bien. Estos pontificios, de hecho, nos da algo. ¿Puedo financiar algo? Sí. Cerrocarril es bueno. Vamos a darles. Esto es principio demográfico. Vamos a meter sanidad. Que aumenta el crecimiento de la población. Y eso siempre viene bien. Para tener más POPs, etcétera, etcétera, etcétera. Y estoy vigilando eso, que no llegue a España, tío. Es que en Yemen creo que los recursos no son muy allá. No. Opio tiene, bueno. El opio es lo más interesante, desde luego. Pero... Ahí está. Establecer protectorado y anexión. Pues le hemos hecho el lío a los españoles. Así que vamos allá. Establecer protectorado y sin aliados. A ver si este ejército es capaz de llegar. Y si no, traeremos también a los que hay aquí. De hecho, estos barcos... Vamos a aparcarlos, yo creo. Aquí mismo. Bacón general, sí. Vale. Y yo creo que no nos debería dar demasiado problema. De hecho, es la primera vez en años que un Casus Belli no me cuesta infamia. O sea que... Acabéis de asistir a uno de los momentos de suerte más claves de mi existencia. Vale, ahí está su ejército. Japón, otra vez. A ver si nos deja meterlos en la esfera. El de Hamburgo está en bancarrota. Sí, sí que nos deja meterlo en la esfera. Perfecto. Lo malo es que Japón acabará saliéndose, ¿no? De esfera. Pero bueno, al menos nos adelantamos a Estados Unidos. Que era la idea que tenía. Que nos faltarían más soldados, ¿eh? Tenemos pocos. Vale, ganaremos. Creo que les damos una paliza. Bastante curioso. Y les hemos aniquilado el ejército, pobrecitos. Me acuerdo que perdemos bastante dinero. A ver si podemos acabar rápidamente la guerra. Pero vale, vamos a meternos aquí. Con cualquier cosa. Quiero sacarlo todo, así que sin prisa. De hecho, tal vez debería empezar por el tema impositivo. Tal vez, pero bueno. Ah, me pido acceso a España. Lo llevas clarinete, campeón. De hecho, me gustaría conseguir un casus belico en Portugal, creo. Sí, Portugal nos queda a Mozambique. Creo que son dos provincias. Y luego nos queda Dinamarca aquí. Y nos queda Países Bajos. Y el Reino Unido ya, ¿no? Liberia que es de Estados Unidos. Y esto es el Reino Unido, bueno. Es que lo que me da miedo es que ya provincias que no podamos entrar. Ojo, los liberales, 40%. Vale, aquí nos vamos a meter en una mejor sanidad. Vale, vamos a pillar préstamos al final. Uy. Adelante. Se hacen más socialistas, un poquito menos socialistas. Pues venga. No me preocupan los socialistas. De momento. Es que estamos haciendo un montón de barcos y de cosas, ¿eh? No aceptan de momento. Ojalá, pues qué bien que no nos haya costado infamia, ¿eh? Si os soy sincero. Ah, mirad, aquí creamos tropas. Ah, una decisión. Construir el canal de Suez. Oh, yeah. Oh, yeah. 11 prestigio. Perfecto. Qué guay. Ostras, no me lo esperaba tan pronto. Y ahora podemos pasar por aquí. Ole, ole, ole. Ole. Ostras, tenemos aquí un montón de tropas, ¿no? Joder, esto se investiga toda pastilla. Eficiación positiva. Mejor, mejor, ¿eh? Que nos permite hacer buenos dólares. Además, tengo un punto de encuentro, ¿qué? Aquí. Que se junten las tropas. Tenemos que tener bastantes tropas en África. Porque después, cuando tengamos un imperio colonial, va a haber que mantenerlo. ¿Me das ya paz? Ya está casi. Bueno. Le quedan dos provincias o tres. Dos solo. O sea que... Quiera que no. Aunque... Esto nos va a dar un puerto más, quieras que no. Pero yo qué sé. Entonces, Oman me costaría once también. Ahora veremos. Porque si es once, está bastante bien. Ateg va a pillar a Países Bajos. Ateg creo que es esto. Sí, pero esto nos da igual. Esto que se lo pillen. Por mí, adelante. No aceptan, ¿vale? Pues tiene que estar con toda seguida, ¿no? Ya veréis que vais a vivir mejor bajo el yugo franc... Si no es mejor. Pero claro. Para vivir, digo. Pero claro. Nos está costando una pasta. Y esto ya está, ¿no? ¿Me das paz, loco? Sí. ¿No aceptáis? Estoy gilipollas. ¿Por qué? ¿Están aliados con alguien más? No. ¿Cientos de asidiados? Sí. Bueno, nos queda esta isla. Pues nada. Habrá que ir. Bueno, que se suban a esto. En serio me van a hacer asidiar la isla de mierda, tío. 97%, por favor. En fin. Elecciones. Vale. Eh, ya sabéis. Liberales y tal. Eh, ya somos segunda fuerza. Bueno, estamos en guerra, claro. Claro, oigo el sonido de los barcos continuamente. Eso es mulo. Eh, tenemos 1500 de poder colonial. Claro, de hecho se me olvidó que al crear estados coloniales, por así decirlo, metías poder colonial en un uso continuo. O sea, perdías poder colonial, por así decirlo. ¿Es aquí o aquí? Desde aquí llegarán. Eh, intervencionismo. No, no quiero intervenir mucho. Y Yemen da paz. Anexión al Yemen. Perfecto, venga. Y no sé cuántas provincias son. Aquí no podemos hacer base naval. Ah, porque no tenemos dinero. Claro, tiene sentido. Quédate aquí. ¿Por qué no me...? A ver, Tolai. Bueno, pues nada. Vean alianza Rusia y el Estado Pontificio. Pues por qué no. Aceptamos el amor. Ajeno. Ah, que es otro ejército. Libre comercio, sí. A ver, ganamos dinero. ¿Qué pasa aquí? Vale, debemos unos 163.000. Vale, no es demasiado. El Imperio de Brasil. Oh, Brasil es imperio. La religión es un asunto privado, sí. Eh, vamos a bajar esto un poquito. Atención del Parlamento. Eh, menos conciencia, por favor. Eh, Marruecos Occidental. Va, lo convertimos también. Ahora vamos a tener que ver el tema de los... De las voces navales. Tengo que revisarlo. Necesitamos dinero, claro. Bueno, prioritario pagar deudas, ya sabéis. Si hubiera aranceles, tío, es como absurdo, ¿no? Eh, jingoísmo. Bueno, más eficacia impositiva. Pues más, más, más. Vamos a sacar todo lo de comercio. Para hacer buenas perras. Y a partir de ahí vamos viendo. Crecen los anarcoliberales. Un poco bajan mucho los conservadores. Y ahora se siguen al poder. O sea, ni a plena. Venga, 30%. Con drama ciudadanos mejor. Bajo mi punto de vista. Y tenemos un total de población... Aceptada de... Ah, no, tenemos adaptada 14 millones. Y son un total de 56 millones en Francia. Ojo, eh. Libre comercio. Innumerables desempleados. Bueno, que se pongan a favor de los subsidios. Más sanidad todavía. Vale, a ver si podemos pagar pronto las deudas. Residencia... No. Creo que esto es más a favor de la ciudadanía que de la residencia. Comemos de barcos. Se están terminando ya. Pero podemos hacer acorazados, ¿no? A vapores de hierro no lo tenemos. No lo habíamos hecho. Sí. Así que hay que descubrir todavía. Vale, pero podemos hacer monitores, ¿no? Monitores apenas hemos hecho. Vale, han ganado los liberales por primera vez. Yo no me opongo. Por mí, perfecto. Así que vamos allá. Es que, a ver, esto es un poco criticable, ¿no? Pero, por suerte o por desgracia, el sistema que funciona en Europa económico para crear mucho dinero, industria y tal, es el liberal. No os guste más o menos. Entonces, es un poco irreal en el sentido de que no funcionan muy bien otros sistemas históricos, por así decirlo. Pero, bueno, obviamente mandamos una expedición. Al nacimiento del Nilo. Creo que lo encontraremos. Que, por cierto, ha conquistado el otomano. Así que nuestras enhorabuenas. Estamos perdiendo bastante dinero. Eh, vale. ¿Dónde puedo recortar más? Aquí. Hasta militar, tal vez. Ah, claro, es que con los liberales no podemos poner los impuestos altos. Bueno. Vamos a ver si podemos levantar la economía un poco al principio. Porque esto debería empezar a funcionar solo. El tema de las industrias. Vamos a verlo. Aquí están viendo los capitalistas. Están comprando los recursos. Ahora ponen dinero. Y esto en principio debería funcionar solo ahora. Por un momento me había dejado crear una región. Ahora. Camerún. Ah, es esto. Pues, vale. Vale. Efectivamente cuesta un poco de poder colonial. Pero bueno. Y ya sabéis. Cuando lleguemos a la fase colonial la grabaré el tirón. Porque necesito estar concentrado. Vale. Emisión de papel moneda. Vamos a empezar primero por esto. La bolsa. Ole. Un evento muy bueno. Vale. Salario. Pensiones. Esto igual ya no me interesa tanto. Vale. Vamos a ver qué es lo que más queda la gente. Uy. 3%. 2. 3%. 4%. 45%. Pues vamos a darle. A ese salario mínimo. Que lo mantenemos en el gasto social. Así que a ver. Nos queda ganar un poco de dinero. O sea, para los préstamos. Ahora sí empieza a despegar la economía. Y poco a poco yo creo que iremos ganando más. Sobre todo que sea muy sencillo hacer fábricas. Sabéis. Que en cuanto tengamos pues todo esto un poco más avanzado. No habrá problema. Porque al llegar al año 70 nos vamos a tener que meter con otras cosas. Entonces me gustaría que esto avanzase lo más rápido posible. Realismo y tal no nos corre prisa. Ya iremos metiéndolo. Ahora nos meteremos a por fábricas organizadas seguramente. Y al final la emisión de papel moneda. A ver si nos da tiempo ya digo. Y nos queda de pagar unos 104.000 de deuda. Vale. Que lo acabaremos pagando. No os preocupéis. Y siguen saliendo los barcos. Que me interesa también. Y sacaremos acorazados a Ironclad. Que le tengo ya muchas ganas a esos pedazos de barcos. Que para hacer la guerra nos van a ir muy bien desde luego. No tengo la flota reventándose ¿no? En ningún lado. En plan sufriendo desgaste. Vamos a ver aquí un punto de encuentro. Y vamos a llevar aquí a las tropas. ¿Esto qué es? Ah, que nos han ocupado aquí unos rebeldes. Es esto. Pues vale. Vale, ya digo. Sobre todo el tema de ir ganando cada vez más dinero. Es que igual es demasiado pronto para que empiece a funcionar la economía liberal. A ver. De todos modos la industria debería ya funcionar sola. Primero comprar materiales. Y luego construir la fábrica. Y la fábrica que no funciona. Pues se va al carajo. ¿Qué estamos potenciando en las regiones? Trabajadores, vale. Capitalistas y soldados. Por el momento podemos seguir así. Un poco más. 0-4-0-6. Pues venga. ¿Esto qué es? Ah, vale. Tienen rebeldes. Vale. Vamos a por esto. ¿Qué es lo que podemos sacar de cosas? ¿Qué es lo que podemos sacar de cosas? Estoy viendo, a ver. Tema parado. Espero que no sea muy jarto. Mira, es que esto ya funciona solo. Tal vez deberíamos parar con los capitalistas. Me estoy planteando. ¿Deberíamos parar con los capitalistas y empezar a meter más trabajadores? Porque esto ya funciona solo. Ya lo financian. Sí. Sí. Yo creo que vamos a empezar a meter trabajadores. En Picardía mismo. Normandía. Aquí estamos con soldados. Tal vez no nos interesa mucho. Vamos a meter estos soldados de Normandía. Vale. Ya en caues. Más barcos igual. Vamos a pagar deuda. Cada vez que vamos ganando más dinero, en verdad. Y nos queda ya muy poca deuda. Perfecto. Los suizos, tío. Malditos. Pero no estamos en bancarota en cualquier caso. Así que... Teoría histórica. Sí. Porque... Regulación de mercado. Es que esto, vale. Está bien para el tema de influencia en MPS y tal. Pero es que ahora ninguna prisa. Y si conseguimos tener todo esto antes del 70. Va a ser glorioso. Vamos a ver. Es que esto se desarrollará rápido. Más prestigio. Ok, ok. Jalpe, pero aún así... Es que ¿quién está encima de nosotros? Prusia de la industria, ¿no? Tío, un montón, tío. Y debajo de nosotros... Debajo de nosotros... Esto es al revés, ¿no? El imperio austríaco con 100. Hombre, le pasamos por bastante. Pero es que aún así... Guerra civil rusa. Unir la nación. Polonia al Congreso. Anda. Pues... Polonia a desaparecer. Muy a nuestro pesar. En fin, ¿qué se le va a hacer? Vale. Es que no termine de progresar todo lo rápido que quisiera. De todos modos, tío. Están los liberales en el gobierno. Eso debería ser bastante. Y luego... Estamos teniendo que sea lo más fácil posible la eficiencia y todo esto. Y esto es todo en el 70, ¿no? Claro, es que en el 70 nos tenemos que meter a saco por muchas cosas. Pero vamos a priorizar la colonización, eso sí. A ver si pillamos un gran cacho de África. No sé si tan grande como el da de España porque tuvimos suerte porque creo que no colonizó el Reino Unido. Que estaba en guerra o algo así. Pero aquí no creo que tengamos esa misma suerte. A ver. Un montón de reformas de vez, tío. Si no le vamos a decir que no. Si se mantienen los liberales en el poder, también estamos orientando la población hacia eso. También es eso. Pero bueno. De todos modos, creo que nuestro puesto de tercera nación aguanta bien. Ya veremos si conseguimos subir a segunda. Porque en puntos totales no sé cómo vamos. A ver. Diplomacia. Tenemos 900. Estados Unidos debajo nuestro son 500. Y mirad, Reino Unido ya son 1100. No es tanto, ¿eh? Realmente. Fábrica organizada. No es tanto si sacamos más tropas y barcos. De hecho, ahora vamos a poner los acorazados. Todos los que podamos. En Europa han salido solo. Vamos a darle bastante. Y tenemos que ahorrar para meter más bases novales. 37. Esto no se me pasa el límite de momento. Uno más. Ahora. Vale. Ahí, perfecto. Estamos sin deuda. Vale. Ahora sí. Menester de ir subiendo estas cosas. Vamos a sacar los aranceles a cero. Está de ser protector de una Buda Pi. Vale. No me preocupa. Está muy cerca el año 70. Pues vamos a ir dejando por aquí este capítulo, chicos. Muchas gracias por haber llegado. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.